¡Suscríbete! Esta línea, esta cuerdita que vemos, es la que divide la tierra del mar. Y somos animalitos. Así que, en la tierra tenemos leones, y en el agua tenemos rojo. El animal, el lodo, el lodo, ya sabemos cómo está el agua, ya le hace a la tierra. Y entonces me pondré una mejora. Quien se equivoque, la suerte del niño de él y la suerte. ¡Muy bien! ¡León! 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 ¡Ay! ¡Yo son trono, eh! ¡Yo son trono! ¡Yo! ¡Yo son trono, que se quede la frontera que también hay una통 plataforma, que esutan. ¡Muy bien! ¡Yo son trono! ¡León! ¡Gebron! ¡Gebron! ¡León! ¡León! ¡Gebron! ¡Gebron! ¡Giramos! León, muy bien chico, ahora tengo que hacer una copa, porque es muy delicioso, muy bien, el que haga como un movimiento así, una intención de me voy a convertir en tiburón, adiós, y ya veo que lo puedo decir perfecto, así que, ni un movimiento, yo estoy firme en el sitio donde me corresponde, ¿vale? León, León, tiburón, León, León, tiburón. León, tiburón, tiburón. León, León, tiburón, León, tiburón, tiburón. ¿Há? ¡Teen uno! ¡Teen uno! Voy a... ¡Teen uno! Voy a... ¡Teen uno! ¡Teen uno! ¡Teen uno! Gracias por ver el video.